Hola, somos Pedro y Noe y te vamos a enseñar a bailar merengue. 70 complicados de la chica. Desde posición separada, pasa la chica a un 70 y pasamos los chicos por debajo del brazo izquierdo. Una vez que estemos espalda con espalda, haremos el cambio de brazos, derecho arriba, izquierdo abajo. Seguimos rodeando y al llegar de frente, giramos a la chica. 70 complicados de la chica con música. Preparamos, ajustamos el 70 y gira la chica. Pasamos por debajo y espalda con espalda hacemos el cambio de brazos, derecha por arriba. Gira la chica. Gira la chica. Gira la chica. Gira la chica. Adoro Gira Gira 18 22 23 22 24 Gracias por ver el video.